¡Danger Zone! ¡Sigámosle! ¡Al cerdo del diablo es que te voy a llevar! ¡Aquí es donde se necesitan las obras! ¡No en la ciudad donde está sentado atrás de un escritorio robándole la plata al pueblo! ¡Ay! ¡Maldito me la vas a apagar! ¿Cómo te llamas? Vanabella He venido a rescatarte Gracias ¡Aquí va a ser café! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡No vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Oiga mija, que sabroso estaba este vino ¿Qué le viene? ¿Qué es el generado? Está fuerte Está bueno como usted, mija ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser!